La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Viva en santidad Gravitando siempre en su voluntad como decíamos de Jesús y de María Jesús siempre gravitó en la voluntad de su Padre María siempre gravitó en la voluntad de su Padre y nosotros debemos siempre gravitar en la voluntad del Padre no salirnos de su órbita hermanos y hermanas recordemos esa imagen cósmica que siempre ponemos el sistema solar hay ocho planetas que giran millones de años girando en torno al Sol si nuestra hermana Tierra el planeta Tierra sale de su órbita hay un caos un caos cósmico cuando salimos de la órbita de la voluntad del Padre producimos un caos en la familia un caos social hermanos y hermanas el desorden, el desorden, el desorden, el desorden, el desorden, el desorden, el desorden en la sociedad, en la familia interiormente es porque salimos de la voluntad del Padre sobre todo el desorden, sobre todo el desorden moral, la guerra, la violencia, el desorden, el caos, la sexualidad gravitemos siempre hermanos y hermanas en la voluntad del Padre y eso se logra cuando estamos conectados con nuestra esencia la segunda insistencia hermanos y hermanas es la adoración perpetua y el regreso del cenáculo la oración, el poder de la oración hermanos y hermanas hay que orar hay que darse prisa para que en República Dominicana y en todas las parroquias y capillas del mundo entero haya adoración perpetua que Jesús sea adorado las 24 horas de cada día y todos los sábados el regreso del cenáculo pongamos hermanos y hermanas católicos católicas esa plataforma espiritual recordemos el texto paradigmático de Éxodo 17 8 16 mientras Moisés tenía las manos en altos vencía el ejército de Yahvé cuando Moisés bajaba las manos vencía el ejército contrario la fuerza del pueblo de Dios está en la oración no tenemos armas nucleares armas atómicas armas atómicas sofisticadas no tenemos armas espirituales o una gran arma espiritual la oración nunca hay que tener miedo hermanos y hermanas la oración la oración dicen los ateos que es una alienación Carlos Márez es un opio no desencarna del compromiso histórico jamás mentira queremos un ser humano más encarnado con la historia más conocedor de de la del sufrimiento humano y que nunca pasó de largo ante una necesidad humana ese ser humano se llamó Jesús de Nazaret y nadie ha orado en la faz de la tierra como él con tanta intensidad con tanta intimidad con su Padre Dios la oración nunca es alienante nunca nos distrae de la realidad de la historia de los compromisos históricos mientras más oramos más escuchamos el latido de Dios en el corazón de los pobres en el corazón de los que sufren en el corazón de los marginados mientras más oramos más comprendemos los el mal y lo denunciamos todos hermanos y hermanas Jesús desenmascaraba y desenmascaró la hipocresía y falsedad de los poderosos la oración nunca es alienante lo que nos aliena es el pecado la maldad la hipocresía la tercera insistencia hermanos hermanas es la fundación futuro cierto crear un gesto solidario una vez al año República Dominicana nosotros podemos aportar más de 100 millones de dólares la meta es 50 millones todos los años pero podemos aportar 100 millones si el 100% de cada dominicano que existe el planeta Tierra aporta una vez al año 50 pesos aquí 50 20 dólares en Estados Unidos 20 euros en España y en otras latitudes del universo humano lo que puedan un 100% de los dominicanos que habitan en Estados Unidos ya serían más de 50 millones de dólares un 100% de todos los dominicanos aportando 50 pesos una vez al año serían más de 10 millones de dólares un 100% en Europa serían alrededor de tal vez 10 millones de euros entonces animémonos hermanos hermanas y encendamos la chispa de la revolución social hay mucha pobreza hasta cuando vamos a estar nosotros reproduciendo un sistema de iniquidad de pecado y de inequidad de desigualdad social podemos solucionar esto en este siglo XX en este siglo XXI están aportando 50 pesos todavía estamos la campaña de 50 pesos para 50 viviendas dignas será durante todo el año hermanos hermanas ayúdennos cada miembro de familia 50 pesos redes sociales todos los medios aprovechémoslo porque la meta es que cada no un millón de dominicanos sino todos los dominicanos alrededor de 11 millones una vez al año hagamos esta gran coleta en beneficio de los pobres y los pobres donde más pobreza hay es en elías piña la pobreza se sembró en elías piña hermanos hermanas sigue creciendo ese árbol vamos a aniquilar en este tal vez cinco años ya ese árbol que crezca el árbol del progreso sostenible del desarrollo sostenible entonces hermanos hermanas démonos prisa con esta tres insistencia la iluminación el despertar el estado de santidad la conexión con la esencia la adoración perpetua el rezo del cenáculo todos los sábados con el santísimo expuesto y la solidaridad la solidaridad y esto implica hermanos hermanas tanto en la solidaridad como lo espiritual el cuido y la protección de la madre tierra nunca será un desarrollo auténtico cuando se pone en peligro un bosque cuando se pone en peligro el aire cuando se pone en peligro las aguas hay que cuidar la madre tierra hermanos hermanas no podemos contaminarla bien hermanos hermanas hoy tenemos el evangelio de Juan 6 44 52 el verso 44 es muy hermoso dice Jesús en este discurso sumamente denso del capítulo 6 de Juan nadie puede venir a mí si el padre que me ha enviado no lo atrae es importante este movimiento interno de nosotros hacia el padre a través del hijo y nosotros del padre hacia el hijo un movimiento o sea nadie conoce al padre si no es el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera dar a revelar pero nadie va al hijo si el padre no lo atrae donde está donde está el espíritu santo en el movimiento el padre a través del espíritu nos mueve el corazón para llevarnos a su hijo amado el hijo a través del espíritu mueve nuestros corazones y nos lleva y nos lleva al padre amado este movimiento trinitario padre atraenos hacia tu hijo él es el camino él es la verdad él es la vida él es nuestro salvador él nos perdona nuestras culpas y pecados hermanos hermanas démonos prisa pidamosle a María Santísima que interceda para que el padre amado mueva nuestros corazones hacia su hijo Jesucristo y que su hijo amado mueva nuestros corazones hacia al padre y que el padre y el hijo nos envíen el espíritu santo para que Dios sea todo en todo señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado silencio intimidad presencia adoración de Jesucristo 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 Dios Dios te salve María llena eres de gracia de Jesucristo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria gloria como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Santísima Virgen de la Altagracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la excesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de tu familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Acelere en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. La hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.